los indios hurones tribu nativa de hoyo los hurones son unos indígenas norteamericanos también conocidos como cuando que vivían en pequeñas comunidades de hasta mil individuos sus aldeas estaban bien fortificadas y en su interior construían casas de hasta 60 metros un saludo ah al igual que los héroques es el recurso principal de los hurones era la cosecha de maíz judías y calabazas complementando en parte por la caza y la pesca habitaron en el territorio que posteriormente sería el sur de ontario con el tiempo los clanes hurones se dispersaron por todo el medio oeste y establecieron en hoyo michigan y woskin los hurones expertos en la construcción de canoas de madera establecieron una red comercial que se extendía más allá de sus fronteras también como los héroques es los hurones crearon una confederación de tribus independientes en la actualidad tienen una reserva en québec canada además tienen tres grandes asentamientos independientemente gobernados y reconocidos por eeuu unidos la versión francesa es la de que el nombre hurón proviene del francés uré que significa villano un término despectivo para referirse a la tribu